El recorrido es hacer toda la 40, por lo menos hasta Mendoza y por qué entrar a Calafate era primero ver el Perito Moreno y yo que hace 25 años vine acá a Calafate la verdad que esto está tremendo, es muy lindo lo que hicieron ingresar y ver el arbolito prendido es muy lindo así que la verdad que nos encantó, nos encantó todo Hermoso, el glaciar quedamos fascinada, algo increíble, muy lindo, espectacular A vos también te gustó, veo tu cara de contigo Sí, a mí también me gustó Sí, la verdad que son viajeros, viajeros porque llegaron temprano a la madrugada ya fueron al glaciar, alojaron, ya fueron al glaciar y ya se están yendo así que rápido, pero bueno, la idea es que a la vuelta puedan venir estamos ya en contacto, ya tienen mi celular así que la idea sería que cuando vuelvan se queden dos o tres noches para disfrutar las excursiones, visitar un poquito más de Calafate y ya después ya retornar ahí a aterrar el fuego y como siempre hacemos un poco es agasajar a estos primeros turistas ellos vinieron ahí nomás, después de las 12, una menos cuarto ya estaban cruzando el portal del Calafate y nos avisó gentilmente la policía así que bueno, un poco Calafate lo que quiere es agasajar a los turistas que vienen que son nuestra fuente de ingresos, nuestra razón de trabajar todos los días para mejorar el destino y así que bueno, recibirlos de la mejor manera con algunos presentes que nos acercan los prestadores de servicios alguna cosita que le hemos sumado de la Secretaría de Turismo pero la idea es esa, que se vayan con un poco un obsequio en homenaje a todos aquellos que vienen a Calafate ¡Suscríbete al canal!